¿Qué tal? Buenos días, buena gente, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Personas maravillosas, esperamos que estén bien Nos estamos acercando a Avenida del Tejar La querida Avenida del Tejar Que ahora se llama Avenida Ilia, si no me equivoco Estamos yendo por este... Acabo de ver que simplemente... No es... Compartido Es solamente para personas que hacen... ¿Cómo es que se llama? Como ven acá Que caminan o hacen... Trote Nos vamos a salir entonces Uy no O sea que la gente que viene en bicicleta Que no quiere pagar... Creo que son 5 dólares Para utilizar la pista como va la gente ahí adentro del parque Es una pista de alta velocidad Y lo que les quería mostrar es... Es... Esto que no está más Como ustedes pueden ver ahí... Uy bueno Aquí estamos... En el barrio de Saavedra Que es el barrio de... Uy, yo pensaba que podía pero no Es el barrio de El Cantor Argentino de Tango El Polaco Goyeneche Este poste de luz que tiene... Una lámpara Que supongo que será un remedio de las lámparas de... Del 1900 La época de los guapos más guapos De los tipos más rudos de la... De... Acá de la ciudad de Buenos Aires Y que es lo que se suele contar en los tangos Y es que como ustedes pueden ver... Acá... Esa andidura en el piso Es porque ahí estaba... Acá estaba la... La estatua de... Del Polaco Goyeneche En una posición muy simpática Simulando como digo Los... Los guapos del 1900 Esa pose tan característica... Viril y varonil Pero ¿qué sucedió? Desafortunadamente... Lo escribieron... Le hicieron unas... No sé si unos mini grafitis... Con... No sé si se le llamará así... Cuando es... Disculpa... Cuando es... Vamos a dar una vuelta... O sea... Lo escribieron con fibrón... Y después empezaron a vandalizarlo... Romperlo... Le rompieron una oreja... Un dedo... La nariz... Después le hicieron como... Con un elemento... Punzo cortante... Le hicieron una... Un agujero en una de las mejillas... Y finalmente tuvieron que sacarlo... ¿Por qué? Porque... El vandalismo... Culpemos a la juventud... A esos años de juventudes locas... Que tenemos... Mirá... Que tienen todas las personas... O que tenemos todas las personas... Y que hacemos cosas que no son debidas... Que no están ajustadas a la ley... Entonces... Bueno... Entonces... Lo llevaron... Es una estatua de... ¿Cómo es que se llama esto? Bueno... Ya me voy a acordar... Y lo voy a escribir acá en la pantalla... Lo llevaron a... Otro lugar que no me acuerdo... Y que lo voy a escribir aquí en la pantalla... Pero que está en la Plaza Sicilia... Que está... Más o menos... Casi derechito para allá... En la zona de... De Palermo... En los bosques de Palermo... Que está... Un instituto... Que se dedica... A la restauración de... De monumentos... Y supongo que... Afines... Hay que tener un cuidado bárbaro... Porque son... A ver... ¿Puedo ir por allá? Mejor vamos por acá... Bueno... En realidad estaría lindo ir por la... Por la avenida... Allá... No sé si lo logran ver... Tendría... Bueno... En otro momento... Lo pasamos y dicen... Bienvenidos a mi barrio... Y está la foto del polaco Goyeneche ahí... Y... Bueno... El señor salió de contramano... No me importa... Tres carajos... Nada... Y no sé si antes decían... Bienvenidos a mi barrio... Che... Pero no estoy seguro... Porque ese cartel... Está hace un montón de tiempo... Bueno... Ahora nos vamos a dirigir... A la sede... De la comuna 12... Si no me equivoco... Que es donde... Junto con la estatua... De... Otra... Otra figura... Del quehacer Nacional... Está vandalizada... Fue vandalizada... Y la tuvieron que poner... Adentro... Porque... Si no... La... No sé... Les iban a terminar rompiendo... Absolutamente todo... Porque son de fibra de vidrio... Y... Epoxy... Y algún otro material más... Entonces bueno... Vamos para la comuna 12... Miller... ¿Puede ir por Miller, Che? ¿Puede ir por Miller? ¿Puede ir por Miller? Bien... ¿Puede ir por Miller? Creo que no... Creo que no... Creo que no... Flugones... Flugones... Si mal no recuerdo tengo que ir hasta el fondo Y en una de esas avenidas doblar hasta Congreso Y después buscar de nuevo alguna que me lleve hacia el sur Para mí siempre su de este puesto Como la ciudad de Buenos Aires está cruzada para mí Entonces, atravesando de sur a norte Se me hace complicado en términos de los puntos cardinales Bueno, vamos a ir dejando y enseguida volvemos